¡Hola Luchitas y Luchitas! Espero que se encuentren muy bienvenidos a uno de mis videos más. En esta oportunidad vengo a traer un video en el cual vi el testimonio de este chico y me conmovió mucho, de verdad. Y yo pienso que este chico debe tener mucho, pero mucho, pero mucho, mucho, mucho más suscriptores. Y yo sé que cada uno de ustedes y su apoyo y su granito de arena, yo sé que ustedes van a pasar con él y le van a dejar ese aporte. Él igual va a hacer lo mismo con ustedes porque él es una persona súper, pero súper, súper, súper especial. Así que sin más nada que decirle, aquí se lo presento y recuerden que con su aporte o su ayuda podamos lograr que este chico pueda tener y valerse por sí mismo en la condición que está. Así que los dejo con su testimonio. Bendiciones. Te saluda Marvin Ortega Mejía de acá de Guatemala. Un saludo a mi amigo Lucio allá en Venezuela, más conocido como nuestro amigo Luchito. Y pues ya que él estará subiendo en su espacio este video. Yo quiero resumirte mi testimonio en un breve momento, en unos minutos, por el motivo verdad de que no tenemos mucho, mucho espacio en la memoria de Ram. Pero quiero contarte que en el año 2013 yo era una persona normal, yo podía caminar y todo, pero regresando a Estados Unidos yo he recibido los impactos de bala que atravesaron la médula espinal y pues quedé completamente inmóvil, con una cuadriplejía completa. Pero quiero comentarte de que mi vida era un desastre. Yo tenía demasiados vicios. Yo era adicto al alcohol. Yo usaba cocaína, usaba drogas, usaba marihuana. Yo tenía todos los vicios que un perdido pueda tener en estos momentos. Pero yo quiero decirte algo, que el amor de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. El amor de Cristo te puede salvar. El amor de Cristo es el único que te recibe, sea como seas. Y pues yo quiero decirte de que si quieres conocer más de mi historia, aquí abajo de este video estaremos dejando el link para que vayas a conocer más de mi historia a mi canal. Me encuentras como Marvin Ortega Mejía. Y pues allí te invito a que me apoyes, a suscribirte al canal y a darle clic a la campanita. Y pues te invito a que vayas y te suscribas, que me apoyes y que compartas mi historia. Es bastante triste, pero yo sé que con la ayuda de Dios podemos seguir adelante. Ya que mi amigo Lucio me está dando la oportunidad ahí de que él estará publicando este video. Dios me lo bendiga hasta allá, Venezuela. Y pues yo quiero decirte de que antes de que a mí me pasara esto, yo había tenido muchos llamados del Señor. El Señor me estaba a mí amando, pero yo no quise ceder, no quise abrir mi corazón a la palabra del Señor. Y entonces vino este azote a mi vida. Y pues yo reconocí que estaba viviendo una vida que a mi Dios no le agradaba. Y pues ahora le sirvo a un Cristo vivo. Ahora le sirvo a un Dios de poder. Como te decía en un principio, yo salía a las barras a tomar, a drogarme, a buscar mujeres. Yo no podía estar tranquilo si no hacía todo eso en mi vida cotidiana. Pero ahora puedo decirte que he comprendido a lo que dice la palabra del Señor. Donde dice aquel pasaje que hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero al final son de muerte. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo en este momento, o que vas a ver el video, o que lo vas a escuchar. No esperes que llegue una azote a tu vida. En el amor de Cristo te lo digo. Ven a los pies de Jesús, estando tú con tu salud completa, con tus pies, con tus manos. Yo quedé en este estado por no obedecer a la palabra del Señor. No sé cómo te encuentres tú en este momento. Te estoy yo contando mi testimonio. Por eso te invito a que vayas a mi canal, a suscribirte y conozcas más de mi historia. Y tú me estarás apoyando con esa suscripción, con ese dedito arriba. Y pues también te invito a que te suscribas al canal de mi amigo Lucio. Te invito a que compartas este video, que le des me gusta. Y pues no es para que tengas lástima de como yo estoy, sino que para animarnos, ¿verdad? Entonces, en estos pocos minutos yo quería contarte mi testimonio. Y pues cuando tú vayas a mi canal, ahí verás cómo fue mi proceso de recuperación. Porque yo quedé completamente, que casi no podía hablar. Y pues ahí en ese video, en esos videos, tú vas a ver también el mejoramiento que yo he tenido. Y pues yo quiero invitarte a que vengas a los pies de Jesús. Yo quiero decirte que el amor de Dios es el único que puede llevarnos a una paz completa. El ser humano busca la paz y no la puede encontrar en el dinero, en el alcohol, en la prostitución, en las drogas. Solamente Cristo puede darte esa paz que tú andas buscando. Así que yo te invito a que vengas a Jesús. A que no esperes que un azote venga a tu vida. Como te comentaba, yo tenía todos los vicios que un ser humano perdido puede tener. Porque el enemigo te envuelve, el enemigo te ata y te hace creer que tú estás bien. Pero yo no estaba bien. Yo estaba perdido. Pero mi Dios dejó aquellas 99 ovejas y vino por la oveja número 100 que se le había perdido y era yo. Y me encontró y me sanó y me limpió. Y ahora estoy acá contándote lo que Dios ha hecho en mi vida. Abajo de este video, mi amigo Lucio estará poniendo el link de mi canal. Por favor apóyame, comenta, comparte. Y pues seguiremos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero enviar un saludo a todas esas personas que nos van a ver en España, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Israel, Rusia. Todo donde vayan a ver este video, yo quiero mandarles un saludo fuertemente y quiero decirles que el amor de Cristo nos da esa paz que andamos buscando. Así que yo quiero decirte en esta hora de que Cristo cambia, Cristo sana y Cristo liberta. Así que en estos minutos yo he podido reducir mi pequeño testimonio. Le mando un fuerte abrazo a mi amigo Lucio allá en Venezuela y a su familia y a todos por allá. Y que Dios me los bendiga. Saludos. Gracias por quedarte hasta el final y de este testimonio. Recuerda que tú puedes ser un aporte especial para él. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita y estar pendiente de mis próximos videos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los favorezca. Y nos vemos en un próximo video. Chao.